...ha adoptado formas distintas. Quizás siempre las tuvo, aunque solo en las últimas décadas se ha mostrado con más claridad. El periodista, la periodista, ya dejaron ese rol mecánico, externo, ser un mero testigo de los acontecimientos y narrarlos como si se tratara de un parlante que repite lo que otros dicen. Hace un buen tiempo somos parte de esa construcción, con nuestros propios procesos incorporados en la búsqueda, entregando nuestra visión a lo que escribimos o exponemos. Esto sigue. Ese periodismo supuestamente objetivo, donde el profesional se instalaba con una supuesta distancia, dictaba los elementos que estaban bien o mal, dio paso a una subjetividad más honesta, en donde no se intervienen los hechos ni los datos, en donde la historia debe contarse lo más detallada posible, con equilibrio, proligidad, siendo ecuánime, pero donde los periodistas somos parte del proceso, con interpretaciones, con una trayectoria y una biografía que explican nuestras prioridades, opiniones, sesgos y empatías. Eso es parte de lo que cuenta el colega Cristian Arcos en este libro, Enemigo Interno, y estamos con él al otro lado de nuestro Zoom. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, ¿cómo les va? Gracias por la invitación. Estamos bien, es viernes además, y con muchas ganas de discutir tu libro, que además, por supuesto, a mí me hizo mucho sentido porque compartimos mucho mundo, ambos estudiamos ahí en Belgrado con un par de años de diferencia, lo que hoy día es la calle José Carrasco Tapia, que es donde está la FEC, es el lugar en donde Cristian y yo cruzamos nuestros primeros años, o en tu caso todos los años, yo los primeros cuatro, de la carrera de periodismo, que es algo que está en el corazón del libro y que moviliza, ¿cierto?, este espacio del salirse de la distancia de quien cuenta la historia y transformarse en el protagonista, con todas las dificultades que eso puede tener. En el libro tú lo cuentas, pero háblanos un poquito para que nuestros auditores y auditoras puedan entender por qué decidiste exponerte tanto en este libro. Un poco por el párrafo que estabas leyendo, un poco por eso, yo hace rato que estaba con esa idea, con esa búsqueda, con tratar de plasmar esa mirada desde algún lugar. Reconozco que cuando tenía esa intención, no tenía la intención inicialmente de contar tantas cosas mías, sino era como involucrarme en alguna historia de alguna manera, y estaba buscando esas historias cuando viene la idea de hacer este libro, y en conversación ahí con el editor del libro, que de hecho yo cuento eso al principio del libro, en un momento él me dice, bueno, ¿y por qué no contáis esto que te está pasando?, que trae esta misma curiosidad, esta misma búsqueda, esta misma intención, ¿por qué no contamos la cocina, digamos, de los reportajes y no los reportajes mismos? Y a partir de ahí yo después decidí como contar ciertas cosas que tenían que ver conmigo, porque sentía que podía generar algún grado de empatía en los temas, digamos, no particularmente lo que a mí me había pasado. Yo siento que la gracia que tiene este libro no es necesariamente lo que a mí me pasó, yo siento que la gracia que tiene es lo que a cualquier persona que lo pueda leer le puede provocar respecto a situaciones que son extremadamente transversales, ¿cachai?, la cesantía, el despido, la angustia de la cesantía, alguna separación de pareja, la angustia que también significa eso, el tema de la salud mental, hay algún recorrido, de hecho, por mis años universitarios, respecto a la residencia universitaria donde yo vivía, como todas esas cosas, plasmarlas, pero no con un afán de ponerme en el centro, sino más bien de generar cierta empatía a partir de situaciones que pueden ser más o menos parecidas, en una de esas no son parecidas, pero yo creo que hay cosas que no han pasado todos, ciertos abandonos, errores propios, muchos errores propios, el tema de la salud mental, me parece que además en pandemia es un tema central, en fin, y a partir de ahí no fue fácil exponerme, hay mucho de pudor ahí al respecto, pero ya lo hice a esta altura. Ya quitamos, ya quitamos, tengo el libro en la mano. Bueno, por si alguien no lo sabe, bueno, este no es el primer libro de Cristian Arco, tiene antes Minuto 119, Simplemente Gary, Los 23, Historia Íntima de los Campeones de América, Bombalet descubriendo la historia del gurú y héroes, además fue coautor del libro Estrellas Rojas, Vidas Extraordinarias de Deportistas Chilenas, por 18 años, ¿cierto? Fue parte del equipo y también editor en los últimos años del grupo de periodistas dedicados a deportes en Chilevisión, y claro, y esto lo cuentas en el libro, ¿no? Y de repente, ¡plaf! Esto cambió, además cambió en los primeros meses del 2019, y va un poco a acompañar este proceso de cambio. Pero eso que tú decías de la exposición, porque efectivamente se genera toda esta empatía, esta posibilidad de decir, chuta, yo también me he sentido así. Pero que lo haga alguien que se ha hecho carrera hablando de otros, de alguna manera en tu caso, de los avances deportivos, o no, de nuestra selección, o de los equipos de nuestra panorama, ¿cierto?, deportivo, es un súper ejercicio, y de hecho a mí me pasó que leyendo tu libro fue como que valiente hablar de esto, ¿no? Y qué valiente hablar de cómo se hace el periodismo también, porque luego hablaremos de los últimos capítulos donde te dedicas a hablar de Cristóbal Jansen, pero hablemos un poquito de ese ejercicio de escritura, de exposición, y qué es lo que has recibido de vuelta, porque el libro lleva ya varias semanas, dando vuelta fue novedad del mes de junio, de Por Planeta, hablemos un poco de lo que te ha pasado ahora que ya está entregado. Sí, a ver, han pasado hartas cosas en realidad, han pasado hartas cosas, lo que siento es que el feedback en general ha sido bien positivo respecto a lo que a mí me interesa, que es que quien lo lea le adquiera cierto sentido para sí mismo, a mí eso es lo que me interesa de todos los trabajos expuestos, obviamente este es muy diferente a los demás, pero en todos yo mantengo esa idea, lo que le genera a la persona que lee lo que uno escribe, o lo que uno dice, y claro, me he encontrado con mucha gente, muchísima gente, digamos, compartiendo situaciones similares, como lo que decías tú, oye, a mí me echaron y me pasó algo parecido, a mí me echaron y me pasó algo diferente, pero también me echaron, a mí me, qué sé yo, el tema de la salud mental me golpeó muy fuerte en la pandemia, además, ha habido como una respuesta con harto sentido por ese lado, yo empecé a escribir este libro pensando, por ejemplo, en una situación que era un cuadro medio apocalíptico incluso, porque a mí se me produce, como a todas las personas que la despiden, un descalabro personal de todo nivel, económico, emocional, laboral, de todo nivel, después sentía que vino el estallido social, donde nos remesimos desde algún lugar todo, y después vino la pandemia, entonces era como que cada vez estaba quedando la caga más grande, entonces, como que más sentido tenía escribirlo, porque muchos me han dicho qué sentido tiene escribirlo ahora, o que salga ahora en pandemia, no es un buen momento quizás para sacar libros en pandemia, Al revés, yo creo que estamos leyendo más que nunca. Al revés, yo sentía lo mismo, yo sentía al revés, yo sentía que tenía que salir ahora, que tenía que salir ahora, porque se está leyendo más que nunca, y porque los temas están ahí sobre la mesa, y porque, como todo buen remesón, las cosas cuestan ajustarlas después, entonces yo creo que estamos todos en un periodo de ajustes laborales, emocionales, económicos, sentimentales, completos, o sea, estamos todos como tratando de que las piezas que nos interesan no se muevan tanto, acomodar las que se cayeron, en fin, y este libro tiene que ver con eso, tiene que ver con el acomodo post-pencaso. Claro, y además, yo creo que hay una cosa muy poderosa en encontrarse en otros, y lo hemos hablado acá en el programa con muchos expertos en salud mental, de que uno de los peligros que tenemos en un contexto como esto es aislarnos, y sentir que esto que nos pasa a nosotros solo nos pasa a nosotros, y que nadie más podría entender, y cuando uno se encuentra con una experiencia como la que tú cuentas, tú cuentas varias, pero específicamente estoy hablando del capítulo donde hablas de salud mental y de tu lucha con la depresión, y encuentro que es un ejercicio súper expuesto, súper generoso de tu parte, que permite que otros puedan decir, ah, mira, no solo a mí me pasa, y yo justo estaba leyendo eso con el debate de esta semana, en donde fue tan polémica la pregunta que le hace Pablo a Boric respecto a salud mental, y a mí me parece que es muy interesante la respuesta de él diciendo, de esto hay que hablar, esto hay que exponerlo, y a dejar de que estigmatizar, especialmente en un país en donde tenemos tan altos índices de trastornos de salud mental, y preguntarle también por eso, por el ejercicio personal y periodístico de exponer eso. Sí, tiene esas dos facetas, lo dices tú, yo cuando estaba viendo el debate me salió la misma inquietud, o sea, por un lado, yo entiendo que los temas de salud mental respecto a alguien que es presidente son relevantes, me pareció que la manera de preguntarlo no me pareció hasta violenta, ¿no? Las maneras son tan importantes en nuestra pega. Son muchos, son un defensor yo de la forma absolutamente, cuando te dicen no es que importa el fondo y no la forma, no, si la forma también importa y mucho, 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 mucho en nuestra pega y en todo, ¿no? yo soy un defensor de la forma absolutamente, me acusan quizás de ser hasta tibio por eso, pero bueno, como decía mi abuelo, hombre que tenía muy poca educación pero que era muy sabio, no por hablar más fuerte yo hablo más claro, ¿no? No, y además... Y yo sigo, claro, y sigo esa idea fervientemente, yo no soy un periodista que necesite gritar, ¿cachai? o hacer aspaviento, está bien que lo hace, no tengo ningún problema, pero yo no creo en esa manera. Te interrumpí, perdón. Sí, no, yo te interrumpí solo para decir dos cosas, uno además que en el rol del periodismo, que yo creo que fue lo que pasó ahí también leyendo tu libro, pensaba es lo importante en este caso es lo que el otro está diciendo y que tú construyas un escenario donde el otro pueda hablar finalmente, si no, estás ahí luciendo tú. Y por otro lado también, como tu abuelo decía eso, mi padre decía, no importa lo que le dijo, sino cómo se lo dijo, porque también hay cuestiones que generan defensa, ¿no? Y ponía al otro en la defensiva y no te va a responder lo que querís saber, ¿cierto? Sí, claro, claro, entonces uno cuando se siente atacado, todos quienes nos sentimos atacados en el mundo humano y en el mundo animal también, todos cuando nos sentimos atacados respondemos, ¿no? Y a veces respondemos a la defensiva, como decís tú. Ahora, la instalación del tema salud mental para mí, yo vengo metiendo boche con eso hace muchos años, no lo había plasmado en un libro, pero al menos el tema de la salud mental a mí me viene siendo, viene siendo prioritario en parte de mis conversaciones hace mucho rato, mucho rato, básicamente por prejuicios, por estigmatizaciones como las que se hizo ahí, prejuicios al respecto y fíjate que al escribir el libro como reacción hubo muchísima gente a quien le hizo sentido temática respecto a la depresión en particular, el trastorno de salud mental puede ser montones, esto de oye, pero coloca de tu parte, oye, pero esfuérzate un poco más, oye, pero si tienes todo a tu alrededor, cómo no puede ser, si no tiene nada que ver con eso, la depresión nunca ha tenido que ver con eso, hay evidentemente entornos que ayudan más y entornos que ayudan menos y en ese sentido yo tengo un entorno favorable, ¿no? O sea, y hay gente que no lo tiene y soy un agradecido total, o sea, yo tengo un entorno, yo no me crié en un entorno violento, yo no me crié en un entorno de abandono, me crié en un entorno de bastante respeto emocional y vaya que importa eso, de grande te das cuenta, ¿no? Pero, pero no tiene que ver con eso, oye, tienes todo a tu alrededor, estudias lo que querís, tenís familia, sí, sí sé, sí sé, y eso lo hace más complejo, lo hace más difícil y lo hace más culposo también, este como ancla, ¿no? Este como freno humano que en ocasiones te tira para abajo, pero que tampoco te invalida, ¿cachai? Y eso es lo que a mí también me interesa contar, yo empecé a trabajar en el año 97, nunca he tenido una licencia por depresión, por ejemplo, porque también hay gente que dice, no, es que no se le puede decir nada, entonces a lo mejor va a faltar la pega, yo no he faltado ni un día por estas razones, he faltado porque he estado refriado, digo, pero no he faltado nunca por, 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 por esto, ¿cachai? Entonces, también hay cierto prejuicio de, oye, que no le vayan a decir nada, o que, pobrecito, o que se victimiza, el tema de que se victimiza, te juro que me mueve todo, ¿cachai? Cuando, cuando uno lo que menos hace es victimizarse, o sea, lo que uno menos necesita es victimizarse, es todo lo contrario, ¿cachai? Tampoco, tampoco, yo ando con un cartel que diga, oye, mira que es valiente porque pese a todo cuenta sus cosas, para nada, para nada, yo no me siento ni niño símbolo de nada, ni, ni voy a hacer charlas motivacionales, ni nada por el estilo, porque no es lo que quiero, ¿cachai? No digo que esté mal, yo al menos no es lo que, no es lo que busco, porque como bien dijiste tú en la pregunta, el contar esto, es un ejercicio periodístico, o sea, este libro es profundamente periodístico, me han dicho que no, y yo siento que sí, que es como, claro, contarlo desde mi lugar, pero es un relato periodístico, con los códigos, y con la transversalidad propia, de quienes no sabemos hacer otra cosa, ¿cachai? que ser periodista, digamos, o sea, yo intenté plantearlo desde esa, desde esa mirada, no hay ninguna receta, no hay ninguna solución, no hay ninguna fórmula, sino, al ser lo más crudo posible, en la descripción, lo menos autocomplaciente posible, evitar cualquier clemencia conmigo mismo, incluso, de hecho, creo que hasta se me pasa la mano en varios pasajes, me parecía que eso es un ejercicio periodístico también. Y hay una reflexión, inmediatamente después del párrafo que yo leía, hay toda una derivada respecto a la influencia de Taleses, ¿cierto? y de Carrer en tu, en tu escritura, y de este, este límite constante en que estamos, entre, poner en evidencia que, desde dónde hablamos, yo creo que eso es súper, súper importante, y ahí también pienso en la, en las propuestas que tiene el candidato Jaue, ¿no?, de que los medios de comunicación expliciten desde dónde están hablando, qué es lo financiero, etcétera, que yo creo que es algo que los periodistas también deberíamos hacer, o sea, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo defiendo y desde aquí me paro, ¿no? Y ahí es el final del libro y se me va el tiempo, pero me parece importante también contarlo, porque haces toda esta derivada para llegar también al caso de, de Jensen, que es un temazo, ¿no?, porque, bueno, para quien no lo sepa, en que esto va a dar al Jensen fue conocido por su activismo a través de las redes sociales defendiendo a los niños cuyas derechos han sido vulnerados y que han tenido que pasar por, han sido institucionalizados y la violencia que eso ha ocurrido y él lo habló mucho por redes sociales, hubo un par de incidentes con carabineros muy sospechosos en donde él salió físicamente vulnerado y tú tienes una entrevista con él que también va en el libro y quería preguntarte ¿cómo se comunica una parte con la otra para ti? ¿Por qué? Hablando de esta experiencia propia, de este enemigo interno contigo, ¿cierto?, de tu experiencia en la universidad, con la depresión, con la cesantía, manejando un Uber, etc., llegaste al tema de que esto valdiense ni te pareció que esta cuestión también encajaba con este enemigo interno. Encajaba por varios lados, incluso hasta cronológico, ¿no?, incluso hasta cronológico, después de, o en el proceso del estallido social que muchos vemos aún, porque yo creo que todavía estamos en estallido social, a todo esto, no creo que no estamos ni de cerca de terminarlo y lo vemos como algo extremadamente necesario y saludable. En ese sentido, en ese momento, yo sentía que todos estábamos como necesitando, buscando, intencional o no intencionalmente, ciertas voces que nos hicieran sentido, ¿no?, cierto, no sé si liderazgo, pero ciertas historias que fueran comunes. Yo cuando empiezo a leer las historias de Cristóbal, siento muchos puntos comunes, otros no, pero siento muchos puntos comunes, ¿no?, cierto, siento que él levanta muchas banderas que yo también defiendo, ¿no?, y he defendido toda la vida. la permanencia de vivir en hogares, en el caso de él, en un tema de infancia muy vulnerada, en el caso mío en un hogar universitario que es como una especie de adolescencia vulnerada, ¿no?, que fue brutal. Entonces, con la idea esta de exponer los, como nosotros llegamos a las historias, yo siempre pensé contar cómo yo llegaba a la historia de Cristóbal sin saber hacia dónde iba a terminar. O sea, yo quería contar la historia de Cristóbal y contar un poco cómo la historia de Cristóbal me hacía sentido a mí y le podía hacer sentido a mucha gente. Y en medio del proceso me encuentro con lo que tú dices, ¿no?, con una historia que tiene muchos nubarrones, ¿no?, y ahí entra el periodista también a tallar, ¿no?, el periodista entra a tallar y no sé si a ti en la U te hizo clase el profe Osandón, ¿no?, que yo siempre lo cito, lo cito... Carlos Osandón, además sabemos que es un poquito de la calle, lo mandamos a él. Sí, no, le tengo un respeto enorme y siempre supera la cantidad de veces que yo le he citado, lo que significa que sus clases fueron muy importantes para mí. Él siempre hablaba de la, seguramente te acordáis, de la cocina del reporteo, ¿no?, el éxito al final de un reportaje no está solamente en lo que genera, en lo que provoca, en lo que descubre, sino para uno en la cocina, ¿no?, en cómo se arma el reportaje. Y habitualmente nosotros no exponemos esa cocina, las dudas, las certezas, lo que nos sale bien, lo que nos sale mal y todo. Entonces, cuando yo entro a la cocina del reportaje Jessen, me encuentro con un montón de cosas que no me calzan. Yo logro un nivel de confianza con Cristóbal bien cercano, ¿no?, un periodo en que hablábamos todos los días. y cuando, no quiero contar toda la historia, pero cuando yo logro contactarme con él personalmente, a mí se me, por un lado, se me caen partes de su versión, ¿cachai? Se me empieza como a caer a pedazos y me genera un ruido periodístico gigante que se lo planteo a él, a su papá, a su familia. Y, bueno, lo trato de narrar, ¿cachai? Donde yo siento que Cristóbal sigue siendo una persona vulnerada todavía. De hecho, yo no sé dónde está Cristóbal y lo he intentado buscar permanentemente porque yo le tengo cariño a Cristóbal. Uno comúnmente nos dice que le tiene cariño a la fuente, bueno, yo le tengo cariño a Cristóbal. Yo que le tengo mucho cariño casi a mi fuente, pero depende de lo que nos dediquen. Claro, claro, entonces, yo sentía que había un aprovechamiento, ¿no? Y que por un lado, cuando él tiene una infancia tan complicada, dura, violenta, y recibe una mano de ayuda que la recibe, pero esa mano de ayuda de una u otra manera también lo manipula, ¿cachai? Entonces, ahí yo sentí desde lugares diferentes a lo mejor a varias personas nos ha pasado eso, ¿no? Esto de de él contó varias cosas que yo pude comprobar que eran ciertas cuando él hablaba de otras personas. Sí. Pero cuando él hablaba de sí mismo había historias que no eran ciertas. Y ahí yo entro a la duda respecto de qué hacemos con eso. el contenido de sus denuncias son reales, pero él sobre sí mismo no es real. Se nos cae como fuente, no se nos cae como fuente, pierde sentido lo que él dijo al mentir sobre sí mismo y lo planteo porque la respuesta certera yo no la tengo, no te reconozco que no la tengo y de hecho no sé si existe esa respuesta así de tajante en esta tentación tan habitual que tenemos con los periodistas de enjuiciar y de determinar si lo que está bien y lo que está mal cosa que yo evito hacer en mi vida laboral y profesional. Entonces ahí me parece que tiene mucho sentido con lo que está pasando. Claro, con el espacio de los grises, de las dudas, etcétera. Bueno, Enemigo Interno de Cristian Arcos como ven podríamos seguir conversando pero se me da el tiempo. Cristian, muchísimas gracias por este tiempo gracias por tu libro Está en librerías Enemigo Interno de Cristian Arcos editado por Planeta para que lo consigan, lo lean y reflexionen con nosotros. Cristian, que estén muy bien, un abrazo. Gracias, se pasaron, que estén muy bien.